muy buenas noches mi gente dándole gracias a Dios por una noche más vámonos a lo que son los mejores pronósticos para mañana sábado 21 3 del 2020 21 3 del 2020 y sin más pérdida de tiempo vámonos con lo que es el número 0660 0660 que sigue explosivo al igual que ese 6336 6336 el número 1661 1661 6776 mis super 4 números son esos siempre le pongo los números fuertes de este lado ojo con esos 3 primero que están ahí principalmente ese 63 super explosivo para mañana mi palo 6732 al igual que 6723 06663 06663 al igual que 636 oye si desean virarlo 06 par de 6 63 par de 6 aquí si tienen que virar este tienen que aprender a jugar siempre que siempre que usted juega un palo con una pareja tiene que virar compañero por ejemplo 60 par de 6 06 par de 6 porque casi siempre que usted lo juega así le voltean este y esta es la única pareja que se voltea como par de 9 como par de 9 se voltea el par de 6 o sea que le puede salir par de 9 06 par de 9 es el mismo número por si no lo sabían 63 par de 6 36 par de 6 mi número 65 también un seguimiento así que la base 23 37 76 62 el número 27 super marcada 7 3 63 6 7 17 5 17 6 57 16 esto se le hace así se le hace así se le hace así ustedes solo cero cuando salen un número a veces si toman este ojo con ese si cogen ese ojo con este así que funciona eso si cogen ese ojo con ese tengo cuatro números en la base para los que le gusta jugar de la base tiene que lanzarse por la base o lanzarse por mis cuatro pronóticos aunque no va a ir forzado si usted tiene fondo está bien y por lo menos nada más son dos loterías Nueva York del día y Nueva York de la noche el 27 supermarcado me gusta el 27 el número 57 también me gusta y el número 17 son tres y el número 24 cuatro números de la base supermercado si van a my class of winfo están ahí 23 17 27 y 57 y un tercer 26 26 62 perdón un cuarto un cuarto no un quinto porque yo le hablé de cuatro primero que es el que es el 17 57 23 y 27 lo que se van a ir por la base nada más para que después no diga que son muchos números porque ustedes se ahogan de una vez un vasito de agua señores yo siempre les pongo aquí mis cuatro pronóticos virados si quieren virarlos si quieren jugar dos ahí hay dos míralos ahí 6306 si quieren jugar 3 06 63 16 pero nadie sabe cuál va a caer de los cuatro está por el que el 65 también así que ya ustedes saben señores compartan el vídeo y denle like se quedan cortos los likes hoy será porque no le dije que le dieran like que pasen buena noche